¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Dónde te encuentras? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Scorpio, cariño. ¿Cómo está mi aguicón de oro? ¡Puntero como siempre! ¡Puntero como siempre! Mi querido Scorpio, no sé qué pasó porque he visto los comentarios que me dicen ¡Richard, cuelga por favor Scorpio! Pero daba la casualidad que no había pasado ni 16 horas que ya había colgado lo que es el signo de Scorpio, cariño. Entonces, no sé, y además la visualización de ayer, antes de ayer, creo que ha sido poco, ¿vale? No ha tenido el impacto que siempre tiene, cariño. Creo que YouTube no está notificando, creo, ¿vale? Entonces, te recomiendo, cariño, de que empieces a entrar lo que es en mi canal. Esté siempre atento, atenta, corazón, porque creo que no notifica. Porque yo he visto muchos comentarios, Richard y Scorpio, yo digo, uy, pero si no ha pasado 16 horas que he colgado a Scorpio. Y cuando he visto a ver las visualizaciones, digo, oh, ahora entiendo, apenas 6,000 visualizaciones. Y no es normal. Vosotros llegan a 11,000, 12,000, cariño. Entonces, no es normal, ¿vale? Te recomiendo que mires mi canal, corazón. Yo estoy colgando Scorpio siempre, continuamente, porque vosotros sois punteros. Muy bien, corazón. Vamos a ver. Si me quieres agradecer por las lecturas, ahí donde tú pones me gusta o no me gusta, hay una opción con un corazoncito con una S que es Supergracias o Superstams, cariño. Richard, toma 50 euros por decirnos para entrar en tu canal. Pues ya está, cariño. Tendrás toda mi bendición. Muy bien. A ver, mis consentidos. Te voy a sacar lo que es una carta guía o una carta consejo de Papá Dios, ¿vale? Y de los ángeles, de los arcángeles. Por favor, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Mi querido Scorpio, siento que muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento tierra, porque estoy viendo rocas sólidas. El otro punto, mi querido Scorpio, tienes el recuerdo, un recuerdo muy marcado cuando tú eras niño o niña y te veo al costado de una persona robusto, ¿vale? Puede ser de repente tu padre, tu tío, tu abuelo. Y es como si lo estuvieras coronando, cariño. Coronando. Entonces, puede ser que tú me digas, Richard, ya no están lo que es en este plano terrenal. Yo los extraño. O puede ser que está pasando algún tipo de dificultad y te gustaría de repente poder ayudar. Te gustaría de repente poder estar al costado de ellos o los extrañas también, cariño. Porque he visto esa imagen. Una persona que te da seguridad, que te da fuerza. Y una criatura que lo está coronando. Entonces, es parte de tu infancia. Es parte de tu vida. La carta de la rueda, corazón, me volvió a salir por segunda vez. En Libra también me ha salido la carta de la rueda, cariño. ¿No será que a lo mejor de repente muchos de vosotros están esperando lo que es el contacto de alguien del signo Libra? Puede ser el caso. La carta de la rueda, me dice mi querido Scorpio. Es una carta de abundancia. Es una carta también que está representada con el elemento tierra. Con un Capricornio. ¿Por qué no? Pero sobre todo Scorpio me dice, tienes que seguir viendo para adelante. Tienes que continuar, cariño. No retrocedas. Lo hecho ya está hecho. En estos momentos tienes que ir en busca de tu felicidad y de tu fortuna. Siento, Scorpio, que muchos de vosotros posiblemente, esa energía que estoy sintiendo actualmente, puede ser que tú me digas, Richard, quiero hacer un viaje. Puede ser que tú me digas, Richard, el gran amor de mi vida está en el extranjero. También, porque es rueda, es desplazamiento, cariño. Pero si lo tomamos de una forma general, mi aguijón de oro, la carta de la rueda me dice, corazón, que tienes que empezar a sonreír. Empieza a sonreír, corazón. ¿Por qué? Porque la fortuna está rondando tu vida. La fortuna está cerca en tu vida. Pero vamos a ver cómo podemos ayudar para que esto llegue ya. ¿Vale, cariño? Vamos a seguir preguntando lo que es el tarot. Te voy a dar signos. Vamos a ver, mi querido Scorpio. Cariño, por Dios, mis consentidos. Me sale lo que es el 10 de oros, elemento tierra. Me sale lo que es Capricornio. Puede ser Tauro también. Me sale Libra. Me sale, puede ser Leo o Sagitario. Y cierras con un Aries, corazón de melón. Muy bien, cariño. Vamos a continuar. Déjame ver unas cartitas aquí. Y quiero que esté todo parejo, corazón. A ver, muy bien. Es que no me gusta mezclar los arcanos menores, cariño. No me gusta, ¿vale? Tú sabes que tú ya me conoces. Yo soy muy natural contigo. Te voy a dar iniciales de una vez. Te voy a dar iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. La letra X. La letra Y. Y la letra F, cariño. Tu preferido. Tu preferida. ¿Por qué? Yo qué sé, cariño. Se llamará Fabricio. Fabiola. Yo qué sé, cariño. Tú sabes por qué te digo la letra F. Ya me conoces ya. Ya me conoces. Pero quieres que te lo mencione otra vez, ¿no? Es que de verdad, cariño. Cuánto veneno hay en ti. Muy bien. A ver, mi querido Scorpio. Vamos a ver qué nos quiere decir el cuenco tibetano para vosotros. Y en base a esto voy a matizar con la lectura. Vale, cariño. Sonríe, cariño. Sonríe. Que para todo hay solución, corazón. Hombres y mujeres hay por montones, cariño. Y si no hay dinero, si tú tienes buena vibra, cariño, tenlo por seguro que te va a llegar. Recuerda que tienes la rueda de la fortuna, corazón. Vamos a seguir. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Scorpio! Pero qué bonito. Todo lo que he visto, a sección de una imagen que luego te voy a explicar qué es lo que yo siento. En primer lugar, mi querido Scorpio, yo veo que una mano, una mano corazón, empieza como a derramar muchas semillas. Es como si te estuviera dando lo que es la abundancia, cariño. O simplemente la mano de Dios, de tus guías, van a empezar como a recompensarte, cariño. O vas a empezar a ver los frutos de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tus estudios. Porque empieza a entregar lo que es como semillas, cariño. El otro mensaje, mi querido Scorpio, también, te he visto vestido o vestida con un traje. Es como si fuera primavera o verano. Blanco, cariño. Blanco, corazón. Blanco. Y he visto también como que queda una imagen de... Como si fuera una anciana. En algún momento pensé... En algún momento pensé de que era la Virgen, pero no. Siento, mi querido Scorpio, que muchos de vosotros si han estado cargando algún tipo de dificultad, algún tipo de daño, es como que hay un renacimiento, cariño. Hay un renacer para ti. Algo nuevo viene para ti, Scorpio. O simplemente tú me dices, Richard, voy a empezar a apostar por lo nuevo. Me olvido. Me olvido de lo que yo viví en el pasado. Lo dejo atrás. Lo hecho está hecho. Y luego he visto, Scorpio, que unas alas se abren, cariño. Unas alas se abren. Entonces, mi querido Scorpio, y luego he visto una criatura otra vez. Yo lo que siento, Scorpio, hay un renacer en ti. Hay un nuevo comienzo en ti, cariño. Y te lo mereces. Te lo mereces, cariño. Porque tú eres un signo también incomprendido. Te soy sincero. Eres una persona, corazón, que cuando amas, amas de verdad. Eres como las españolas y como los españoles, cariño. Cuando besas, besas de verdad. Mi querido Scorpio, con lengua. Entonces, siento que a lo mejor, Scorpio, tú has estado entregando tanto, tanto. Siempre en tu cabecita, en tu mente, en tu energía, está tus ideales de hacer lo que es el bien. La felicidad, lo mejor para los demás. Eres un ser de luz, cariño. Eres un ser de luz. Pero veo que ahora es como que Dios dice, te voy a recompensar. Te voy a recompensar y te voy a traer lo que es la abundancia, la felicidad, la tranquilidad. Porque yo veo que tú dejas como una energía vieja, como una anciana o un anciano. Y es como si hubiera lo que es una metamorfosis y tú sales renovado y renovada. Entonces, corazón, tu buen corazón, tus buenos actos, te van a traer lo que es recompensa. Pero tienes que tener fe. ¿Por qué te digo, cariño? La palabra libre albedrío. ¿Qué significa? Libre albedrío. Que todo lo que a ti te pasa, corazón, es porque tú lo estás aceptando. Porque tú estás abriendo esa puerta. Porque por más que yo te diga, los ángeles, Jehová, Dios, te quiere entregar lo que es un mensaje, te quiere dar lo que es un regalo. Pero si tú no crees, cariño, estás cerrando la puerta. Y esto también pasa con la brujería. Si no lo sabías. Si tú no crees en la brujería, corazón, entonces cierras esa puerta y no te va a llegar. No te va a llegar. Si tú no crees en el tarot, tampoco te va a llegar la predicción. Todo es libre albedrío. Tú, al final, tienes la última palabra, cariño. Vamos a continuar. Pero me está encantando tu lectura. ¿Te das cuenta que es como muy pacífico? A pesar que te hago broma. Es como muy pacífico, muy de paz, cariño. Siento paz en ti en estos momentos, Scorpio. Vamos a ver. A ver qué me quieren decir. A ver, el tarot egipcio. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Esta carta. La carta de la sota de bastos. ¿Estás en documentos o en trámites legales? O a lo mejor me dices, Richard, estoy preparando mi testamento. Puede ser el caso. Siento, mi querido Scorpio, que muchos de vosotros están en papeleos. O estás estudiando, que puede ser el caso. O tú, de repente, te estás preparando para algo. O simplemente, corazón, estás y o quieres, de repente, enviar lo que es una carta. O alguien quiere enviarte lo que es una carta. Porque, mira, aquí yo veo un personaje escribiendo documentos. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Algún tipo de noticia. La carta de la reina de espadas. La carta también del tres de bastos. Scorpio, recuerda, recuerda que te van a venir cosas buenas. Pero, por favor, no estropees las energías, cariño. ¿Por qué? Porque te noto, mi querido Scorpio, te noto como que algo te han hecho, cariño. Algo te han hecho, ¿vale? Han herido tu sensibilidad, vamos a suponer. Y te noto, mi querido Scorpio, que dice Richard, esto no se queda así. Lo voy a decir todo lo que llevo dentro. Sus cuatro verdades, cariño. Esto no se queda así. Pero esto, corazón, te puede llevar lo que es a conflictos. Porque tenemos la carta del tres de bastos. Pero siento que tú me dices, Richard, lo tengo que aclarar. Lo tengo que decir. Vale. Mi querido Scorpio, si tú te sientes seguro y segura de desembuchar esto, cariño. Pero, de abrir tu boquita de caramelo, pues adelante. Yo siempre te digo, todo es libre albedrío. Yo solamente te aconsejo que en este momento veo que las cartas me dicen, no es buen momento. Pero si tú me dices, Richard, no, Richard, no. Tengo que decirlo ya, Richard, porque se va. Y yo quiero decirle face to face, cara a cara, cara a cara. Entonces, mi querido Scorpio, pues dile. Dile lo que sientes, lo que quieres. No todo tiene que ser también algo relacionado con pleitos. A lo mejor me dice, Richard, lo que yo quiero es confesarle mi amor. Tenemos aquí lo que es la carta de la sota de oros. Y cierras con la carta nueve de copas. Muy bien, corazón. Para muchos de vosotros, para muchos de vosotros está relacionado con una persona que ya conoces ya. Con una persona que inclusive tienes familia, cariño. Muchos de ustedes, mi querido Scorpio, quieren reclamar la manutención. Y haces bien. Y haces bien, cariño. Muchos de vosotros quieren reclamar un dinero. Haces bien, cariño. En el trabajo, en el proyecto, manutención, pensiones, etcétera, etcétera. Y lo vas a hacer de una forma legal. O estás reclamando algo de una forma legal. Bienvenido sea. Por eso es a mano, por eso es a mano, Scorpio, que Dios, una mano te empieza a entregar. Abundancia, cariño. Empezaba a caer muchas monedas, muchas monedas. Entonces, Scorpio, pues adelante, corazón. Adelante, cariño. Tú eres una persona muy intuitiva, muy intuitiva. Adelante, cariño. Lo que tengas que hablar, habla. Porque a lo mejor me dice Richard. Lo que quiero hablar es con mi jefe, con mi jefa. Quiero un aumento, Richard. Se acabó. Se acabó de estar esperando. Adelante, cariño. Te doy la orden. Ya está. Todo lo que quieras, cariño. Vamos a ver. A ver, mi querido Scorpio. ¿Qué me dice en el tarot de la niu? Vamos a ver. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Cariño, veo que hay muchas personas que se dan cuenta de tu cambio, de tu renacer. Veo que hay muchas personas que dicen, ¿y qué le ha picado, Scorpio? ¿Qué mosco lo ha picado? ¿Por qué lo noto sonriendo? ¿Por qué lo noto feliz? ¿Por qué lo noto con carácter? ¿Por qué ahora me dice esto? Mira, cariño. Mira. Está como observándote, como mirando tu actitud, corazón. La carta del ocho de pentáculo, la carta del loco. La carta también del ermitaño. Y cierras con la carta del cinco de copas. Muy bien, cariño. Siento, mi querido Scorpio, que tu energía está influyendo, ¿vale? Tu buena vibra está influyendo, Scorpio. Y siento que si tú de repente te has atrevido a escribir a una persona, esta persona, corazón, se lo está pensando. Se lo está pensando. Esta persona, corazón, quiere ponerse en contacto también. Pero tiene miedo. Tiene miedo, Scorpio. Tiene miedo a ser infeliz. Tiene miedo, corazón. Tiene miedo que a lo mejor de repente tú también lo rechaces o lo dejes, cariño. Scorpio, algo está pasando en tu energía, cariño. Te noto como muy poderoso, muy poderosa. Te noto así. Entonces, Scorpio, aprovecha. Porque es tu semana, cariño. Es tu semana. Aprovecha. Voy a cambiar de mazo. Hay una persona. A ver. Yo quiero preguntar. Yo quiero preguntar cuál es el sentimiento de esa persona que se quiere poner en contacto contigo o que tú lo has escrito y tiene miedo. A ver. Con el oráculo. Vamos a ver cuál es el sentimiento de esa persona. ¿Cuál es el sentimiento de esa persona, mi querido Scorpio? Muy bien. ¡Uy! ¡Uy, corazón! Mira lo que me dice. Cuidado. Cuidado, cariño. Cuidado, me dice. Cuidado. Y sale una vaca. Yo tengo una frase de la vaca, ¿vale, cariño? A ver. Richard, ¿qué vas a decir? Cariño. La vaca ya no se acuerda cuando era becerro. O becerra, ¿vale? La vaca ya no se acuerda. Cuando te digo esta frase, cariño. Si tú de repente te pones en contacto con una persona para reclamar, para decir que vuelva, para ver si pide perdón. Esta persona, cariño, no se acuerda de nada. Sufre de agnesia, corazón, como José José. Es así. ¿Cómo así, Richard? Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes. Cariño, por Dios. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmela olvidar. No sé qué más sigue, ¿vale? Algo así. Usted me... ¿Quiere que te lo cante, cariño? A ver. Vamos a ver. Voy a buscar, ¿vale? Ay, de verdad, qué exigente que estás, Scorpio. Para que lo cantes esto, el cucaracho, ¿vale? A ver. Agnesia. Richard, no lo has escrito bien. A ver. Agnesia, ¿vale? Es que como las letras son tan pequeñas aquí. Agnesia de José José. A ver las letras, cariño. Ahora te lo voy a contar, cariño. Ahora te lo voy a cantar. Vale. Esta es la música del día, ¿vale? Tenía otra música, pero voy a improvisar. Cuando llegue esta persona, cariño, lo cantas así. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve fue un borrón en su cuaderno. Ay, por Dios, cariño. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera. Por Dios, ya estaríamos así todo el día. Búscalo, José José, cariño. Entonces, mi querido Scorpio. Yo siento que esta persona, cariño, posiblemente va a ser José José, ¿vale? Va a ser José José. Richard, ha vuelto José José. Dime en los comentarios. Richard, ha vuelto José José. Porque dice que no se acuerda de nada. No será mi querido Scorpio. Ahora voy a ser maléfico, ¿vale? No será que tú me dices, Richard, Richard, hemos tenido algo, ¿vale? Algo pasó entre nosotros. Estuvimos de fiesta. Copas vienen, copas van. Pero al día siguiente me dice que no se acuerda. Dice que esto no ha pasado. No, no. No ha pasado nada entre nosotros dos. Ay, por Dios. Esto me recuerda a alguien, sinceramente. Esto me recuerda a alguien. Así me lo decían, cariño. No. No ha pasado. Ha sido una noche loca. Fiestas. Copas vienen, copas van. No te recuerdo, Richard. No te recuerdo. Ay, cariño, Scorpio. Cariño. Siento que eso te van a decir, corazón. No, no te recuerdo, Scorpio. Ah, ¿tú estuviste ahí? Ahora entiendo por qué, no sé, tenía mucha calor en la cama. Tenía mucha calor. Ay, corazón. No vaya a ser que estés lidiando con una persona, con una persona, cariño, que cuando vosotros están solos, pues simplemente te dice te amo, te quiero, te adoro. Pero luego, corazón, cuando están por la calle, ni te conoce, ¿vale? El José José, el José José. Dime si te está pasando, cariño. Dime si te está pasando. Richard, estoy con un José José. Muy bien. Vamos a ver la característica que se me va en la hora. Richard, eres tremendo. Cariño, dime si estás con el José José. Vamos a ver. A ver las características. Que Dios de Universo me ayude. Entonces, corazón, la rueda de la fortuna me dice, ha llegado el momento, corazón, que te deas tu valor, ¿vale? Es esto. Deja al José José. Sea hombre o mujer. Para muchos de vosotros, cariño, extrañan a una persona que puede ser de elemento tierra, como también puede ser lo que es elemento aire. Veo que hay una distancia entre vosotros. Inclusive puede ser de repente tema de horario. A lo mejor cuando tú estás despertando, cariño, la otra persona está durmiendo. Esta persona puede ser de piel blanca, puede ser de contextura normal, mayor de 25 años, cabello rubio, castaño, natural o pintado, cariño. Esta persona a lo mejor de repente su trabajo está relacionado con oficinas. Puede ser que a lo mejor está vinculado a algo relacionado con la construcción, con el diseño, etcétera, etcétera. Casas, agente inmobiliario, etcétera, 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 etcétera. La carta también de los amantes. Mira, cariño, de verdad es que yo tendría que ser brujo. Hay una persona, mi querido Scorpio, siento un acuario y un géminis, que siempre está ignorando lo que está pasando entre vosotros dos. Entonces, mi querido Scorpio, posiblemente hay una persona que te coquetea, posiblemente hay una persona que te mira, hay una persona que te sonroja. Yo que sé que es muy atento, muy atenta contigo, pero no termina de aclararse, corazón. Richard, no sé qué tenemos nosotros dos, pero cuando estamos de fiesta, pues simplemente nos comemos a besos, cariño. Vale, pero luego, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos por la calle, no, ni me saluda, no se acuerda de mí. O ya sabes, mi querido Scorpio, mándale a rodar. Bendiciones, cariño. Te quiero. Hasta la vista. Sé feliz.